Con el corte de cinta, el alcalde Roberto Gómez Baca entregaba a los niños de la urbanización Camino Real los juegos infantiles, promoviendo la recreación en esta parte del distrito. Junto a esta importante entrega, los pequeños recibieron pelotas y una jornada de sano esparcimiento que se suma a la reciente entrega de habilitación urbana de oficio en esta parte del distrito. Así seguimos creciendo, con esparcimiento y progreso, seguimos demostrando que Surco está cambiando.